hola amigos de youtube cómo están bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy vengo a mi tienda favorita a mirar qué productos nuevos hay así que acompáñenme bueno chicas y acá estoy en el dólar city de la cordialidad y acá ya llegaron las bandejas organizadoras para cubierto en el color gris solamente no hay blanca y ésta tiene un valor de 18 mil pesos bien se ve así así es que se organizan los cubiertos y estas son las medidas bueno amigos y acá en la sesión de cocina llegó a barranquilla este hermoso servilletero de bambú su medida de 15 por 7.3 por 14 centímetros y tiene un valor de 14 mil pesos es una cosa hermosa les digo bueno chicas por acá llegaron estas jarritas medidoras miren qué hermosas su material es en vidrio y tiene un valor de 18 mil pesos dice que es una taza medidora y es de 500 mililitros ahí están 500 mililitros 16 onzas está bien bonito por acá todavía están estos recipientes tienen un valor de 18 mil pesos hay en crema gris rosado y tienen diferentes diseños hay bastante y por acá todavía está el rociador de aceite que son en estos tres colores y estos tienen un valor de 12 mil pesos miren por acá todavía están las cajas organizadoras a 18 mil pesos y en el pasado yo le había mostrado era el color gris en el color gris y en la blanca solo hay en el color blanco y en el color gris y bueno y por este lado llegaron estas tazonas hermosas y miren qué linda estas eran de igual a los platos estas tienen un valor de 18 mil pesos miren qué hermoso está divino y con ese borde dorado está precioso por acá arriba también tenemos que está miren qué hermoso miren qué linda también es en el mismo juego de este esta es redonda y esta es redonda pero se va como achicando en la parte de abajo miren qué linda esta tiene un valor de 18 mil pesos bueno chicas y por acá hay bastantes bandejas de estas que ya les había mostrado que tienen el borde así en flor estas tienen un valor de 18 mil pesos son bastante grandes y también hay de estas de limones miren qué lindas estas tienen un valor de 18 mil también hay así en uvas me gusta porque el borde es también así en dorado y también están estas bandejas que son un poco más pequeñas y miren el grabado que tienen que también es hermoso esto tiene un valor de 16 mil pesos por acá están estos tazones que son en vidrio y esto tienen un valor de 18 mil pesos bueno no de por acá llegó esta decoración de árbol miren qué raro bueno miren cómo se pone tiene un valor de 14 mil pesos hay de varios motivos está este así está este bueno miren chicas por acá llegó este cepillo miren que así como dorado con blanco y negro y este tiene un valor de 16 mil pesos y también está este así que es cuadrado miren qué lindo también y también cuesta 16 chicas y miren por acá este es foliante para espalda miren qué lindo miren ese color tan hermoso dice que es ideal para limpiar las áreas difícil de alcanzar miren está en este color que es como un verde citó este que es como un azulito y está este que es como un rosadito miren qué hermoso por acá creo que hay otro color en el color gris y esto tiene un valor de 16 mil pesos bueno amigas y por acá llegó este estante mural decorativo miren cómo es este tiene una medida de 40.9 centímetros por 15.2 centímetros y tiene un valor de 18 mil pesos dice que viene sólo un estante de una pieza bueno chicas por acá llegaron también estas velas led y tienen un valor de 18 mil pesos tienen la imagen de jesús de maría dice que incluye tres baterías y tiene un 90 por ciento de ahorro miren qué lindo bueno chicas por acá está este papel higiénico de 220 metros que tiene un valor de 12 mil pesos dice que es una hoja doble laminada miren esto no lo había visto no había visto era esto así normal pero este como tal no bueno por acá estos organizadores no sé si ya se los había mostrado esto tienen un valor de 10 mil pesos y traen tres miren qué lindo miren ese color tan precioso me encanta este color y este blanco también está bien lindo estos miden 23 por 11 por 5.7 centímetros bueno chicas y por acá miren estas canasticas estas ya yo se las había mostrado pero por lo general siempre están en gris y blanco miren este color este color casi no no se ve estas tienen un valor de 8 mil pesos son preciosas me encanta este color definitivamente es lindo es un color así como como camel está precioso bueno chicas y acá estoy en otro dólar y estaba viendo cómo queda el juego este porque en el otro donde le grabé estos platos no había en este el plato hondo no había el llano entonces miren cómo queda se ve divino lo que no se ve divino es que este cuesta 18 y 18 y serían 36 mil pesos nada más en este juego eso es lo que no lo que no me gusta pero está divino me encanta como como se ve bueno amigos y por acá encontré este colador mismo en el color rojo es bastante pequeño y tiene un valor de 5 mil pesos bueno y por este lado encontré estas velas con esta forma te digo que están súper pesadas no tienen un valor de 16 mil pesos pero miren qué linda hay así también este color está pelado bueno amigos y por acá encontramos esta extensión le dice que es un cable de luces y trae 10 luces esta extensión mide 180 centímetros miren qué linda tiene como unas flores y acá es donde se coloca la pila dice que no que o sea es con dos pilas doblea pero que no van incluidas es de la marca home deco está hermosa pero estaba chismoseando bien y hay una que está más preciosa que es esta que está acá miren qué linda es como una bolita de cristal yo no sé miren qué hermosa se ven está bien pero bien linda chicas y por acá encontré este organizador con cajones que trae nueve cajoncito nueve divisiones y esta tiene un valor de 18 mil pesos pero no me muestra la medida miren sirve para meter cualquier cosa cualquier manualidad prenda jarete lo que sea miren qué lindo de éste hay en el color azul también pero aquí no lo hay está muy lindo bueno chicas anteriormente les había mostrado los reloj de pingüino miren que también lo hay en osito en el color blanco estos no tienen precio y también lo hay en en el color rosado miren qué lindo tampoco tiene precio amigos y por acá encontré este protector de celular miren tiene aquí como un flotador para que él el celular no se hunda sino que quede flotando hay de este color así en el color verde tienen un valor de 16 mil pesos también está este miren qué lindo en el color azul y en el color rosado bueno chicas miren este palo de selfie en el color negro dice que extiende 20 pulgadas incluye adaptador para teléfono inteligente y correa para la muñeca que tiene un valor de 18 mil pesos y por acá trae el aparato este donde se coloca el celular bueno amigos y por acá encontré este paquete de pilas y la doble a por 20 tiene un valor de 18 mil pesos y esta que es triple a por 20 también tienen un valor de 18 mil 18 mil pesos también es de la marca toda o sea que cada uno está saliendo a 900 pesos y parece que están súper buenos y 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